Este es el informe con Alicia Ortega. En el otro extremo de la provincia de Santo Domingo, en la guayiga de Pedro Brandt, un grupo de suplidores también se lamenta sobre su situación. Son tan pocas las garantías en un sistema donde el Estado mismo ha dicho si nosotros cometimos fraude, sin embargo no se va a hacer nada. Porque eso es lo que ha pasado. Gianna Rincón es una de las afectadas. Asegura tuvo que desmantelar su cocina. Es directora ahora de INAVI en los medios. Ha dicho sí, ellos tienen razón. Ellos fueron engañados. Es un proceso lleno de vicios. Él mismo pidió una auditoría. El ministro de Educación dice que entraron 1.260 irregulares en el programa. Todo eso lo está diciendo el Estado. Desde el inicio de la publicación del pliego de condiciones específicas, se detectaron muchas falencias de este pliego. Y nosotros, por parte de una comisión de abogados, hemos estado impugnando este proceso y haciendo las observaciones por el incumplimiento del debido proceso. La abogada Idalzi Débora representa a 110 oferentes afectados. Cuando hicieron la publicación del pliego, establecían en el mismo la solicitud de una línea de crédito a estas MIPIMES por un 20% del total del monto a ofertar. Cosa que ya desde un inicio empezábamos a ver estas debilidades en el mismo pliego y que iba en detrimento con lo que establecen las normas que van en pro a estas empresas que son MIPIMES. Asegura que tras señalar las debilidades del pliego de condiciones, estas fueron corregidas. También depositamos una investigación al proceso desde el inicio ante la dirección de compras. La dirección de compras hizo entonces una observación al bienestar estudiantil y tuvieron que quitar esta línea de crédito. Se quiso hacer una acción tan populista con esto, que se quiso validar más suplidores de lo que eran necesarios. Entonces eso le hizo un daño a la mayoría de los suplidores que hoy tienen 200 raciones, 250 raciones, 50 raciones. Aquí hay suplidores que tienen 5 raciones y tú poner una empresa a suplir 50 raciones es mandarlo a la quiebra para que se vayan endeudando. Entonces eso no es promover las MIPIMES. Una búsqueda en el portal transaccional de compras y contrataciones arroja que en muchas de las licitaciones concluidas el archivo correspondiente a las adjudicaciones permanece vacío. Eso incluye el proceso 2021-0009 para el suministro de raciones alimenticias. Las informaciones que son de carácter público por tratarse de la adjudicación de más de 13.300 millones de pesos no figuran en el portal como son las ofertas y la apertura de sobres. Tampoco están colgados los contratos con las empresas suplidoras, algo que viola lo establecido por decreto desde 2017, que indica que es de uso obligatorio y el único portal oficial para todas las compras y contrataciones para los órganos sujetos a la Ley 340. Fuentes del informe indican que casi 30 procesos del INAVIE están bajo la mirilla de la Dirección de Contrataciones Públicas por irregularidades, procesos que juntos sobrepasan los 40.400 millones de pesos. Nosotros en esa mesa técnica con el señor Víctor Castro, que depositamos toda nuestra confianza, y él nos prometió que a partir del mes de enero íbamos a estar adjudicados. Hoy todos quedaban en cero en diciembre, con una reunión que sostuvimos con todas las asociaciones, donde comenzamos a trabajar los técnicos y la comisión designada por todos aquellos oferentes en las diferentes modalidades de perjudicados. África Montaz es una de las voceras del grupo de suplidores afectados. Asegura que el nuevo director del INAVIE reconoció que en el proceso de licitación del almuerzo escolar se registraron irregularidades. Que era cierto, que nosotros teníamos la razón, que habían habido irregularidades, pero que ya un acto administrativo él no podía romperlo. Cuando sabemos que la ley, un acto administrativo, por una gestión, puede ser destituido por otro acto administrativo. Y es cierto, el artículo 46 de la ley 107 del 2013, nos permite a nosotros modificar un acto administrativo anterior, siempre y cuando nosotros no violemos el interés público ni el interés jurídico. Entonces, en este caso, si nosotros modificábamos, si suspendíamos el servicio para dar cabida a enmendar la violación de derechos, entonces le íbamos a suspender durante todo el periodo escolar de este año 2021-2022 a los estudiantes. Yo quedé habilitado, sin adjudicación. Juan García, propietario del negocio Delicias del Paladar Garcar, en La Guayiga, asegura que quedó sorprendido al enterarse de que no obtuvo ninguna ración. Cumpliendo con todos los estándares de calidad, como lo muestra esta misma instalación que tengo, es para llevarse a uno una sorpresa, cuando uno tiene todos los documentos al día, y más aún, donde los centros que yo he suplido, nunca he tenido eventos. ¿Cuál fue el mal mayor que tuvo el proceso de jornada extendida 0009? El mal mayor fue que hicieron un proceso de licitación y no hubo criterios para la adjudicación. Y como no hubo criterios para la adjudicación, se dejó a discreción del administrador de los procesos a adjudicar. Y ahí es que viene el problema. Además de que en la actualidad su cocina permanece cerrada, a García Elinavíe todavía le adeuda más de 2 millones de pesos. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar en el Palacio Nacional con un viceministro que es la mano derecha del presidente Luis Abinader. Se llama Aníbal Díaz Beliá. Con lo que nos salió es con que nosotros ya habíamos comido demasiado. Nos vino a decir como que nosotros somos peledeístas y que lo que nos había pasado era por eso. María Molina también mantiene cerrada su cocina, tras quedarse sin ninguna ración de las menos de 300 que tuvo en licitaciones anteriores. ¿Qué relación política puede tener un suplidor con 344 raciones? Ninguna. Es el ejemplo de que esto no era político. Cuando este director llegó nuevo, Víctor Castro, en noviembre, él se juntó con nosotros y él nos prometió que iba a buscar una salida. Luego en diciembre nos dijo que si nosotros le demostrábamos a él las irregularidades que hubo en el proceso, él empezaba en enero e iba a haber una redistribución de todas las raciones en enero y nosotros íbamos a empezar a suplir. Nosotros nos reunimos ciertamente con esos suplidores cuyos derechos fueron violentados. buscamos toda la forma de poder enmendar esa violación de derechos. Sin embargo, ellos, con todas las ganas, la voluntad de que nosotros hiciéramos también la cosa bien hecha, porque tengo que admitir que esos suplidores actuaron en tres dimensiones. Una, que se les reconociera su derecho. Dos, que no se suspendieran los servicios que estábamos prestando a los estudiantes. Y tres, que nosotros buscáramos una opción que tampoco fuera violatoria a la ley. Cosa que yo siempre agradezco de ello, pero al final nosotros vimos que modificar la adjudicación irregular que se hizo iba a afectar el bien mayor que era suplir las raciones a los estudiantes. Durante ese tiempo, los suplidores afectados suspendieron las manifestaciones que vestidos de negro llevaban a cabo en las afueras de la entidad. Muchos oferentes que fueron validados sin que cumplieran las condiciones de los pliegos de condiciones. Ahí hay varias irregularidades que se cometieron y todavía hoy estamos pagando esa situación. Como por ejemplo, oferentes que no tenían certificación de MIPIME, cuando esto es un proceso para MIPIME. Por lo menos nueve empresas que resultaron adjudicatarias no figuran como MIPIME en el registro de proveedores del Estado, siendo este un requisito básico de la licitación, pues se trata de un proceso dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas. Se trata de Marcab SRL, DP Servicios Múltiples, Defugro Investments, Etairia Group, Reina Herrera, Minimarket Pujols, Martibelis Agroindustrial SRL, MBE Comunicaciones SRL y Quinmont Group SRL. No solo tienen problemas los suplidores excluidos, los sacrificados suplidores que hoy están llevando las raciones alimenticias a los colegios, muchos de ellos también han sentido violación de derechos, porque hay algunos suplidores que les cuento, que están entregando raciones hasta 100 kilómetros de su cocina, raciones de 36 raciones, 50 raciones. Entonces, una cocina, yo entiendo que no debe tener menos de 500 raciones. ¿Cuáles son las garantías de transparencia en un próximo proceso? ¿Vamos a seguir la lucha? Porque yo digo, soy abanderada de que algo tiene que pasar. Ya estamos para el próximo año escolar montando procesos de licitación, pero le aseguro que van a ser totalmente transparentes, van a estar abiertos a la posibilidad de que venga cualquier suplidor pero también le aseguro que van a haber filtros, porque nosotros vamos a tener un peritaje del 100% de las cocinas, no como se hizo ahora que apenas el 3 o el 4% de las cocinas fueron supervisadas, fueron evaluadas. El director de INAVI adelanta que se socializarán los pliegos de condiciones para recibir las opiniones de los suplidores de la Dirección de Contrataciones Públicas y finalmente serán oficializados para que los suplidores suban sus datos en el portal transaccional. Si algo ha habido aquí en INAVI es una terrible falta de gestión, que nos ha imposibilitado incluso nosotros poder gestionar hacia adelante, hacia el futuro aquí en INAVI, y hemos tenido que estar enderezando esos procesos, que aparte de los vicios que determinó la Comisión, nosotros decimos que hubo más que mala intención, hubo falta de gerencia. Que me den mi centro y que le busquen un bajadero al asunto, porque me llaman para que yo entregue el centro, porque no me pueden buscar el otro centro. Me llaman para que yo renuncie, porque no me pueden buscar el centro. Este miércoles 23, el INAVI subirá en su página web un borrador del pliego de condiciones para la licitación del almuerzo escolar del año entrante. Los proveedores tendrán tres semanas para emitir sus opiniones, luego será enviado a la Dirección General de Contrataciones Públicas. Cuando regresemos, estafa multimillonaria a la Seguridad Social sigue desenfrenada, esta vez provocando la cancelación de enfermeras. Continúe con el informe.